Y ahora como los de La Mira en una entrevista, sacan de sus casillas a nuestra amiga Ashanti del ballet folclórico de Honduras. ¡Bella la reacción! Oportunidad tenemos la grata presencia de una mujer guapísima que nos visita de un país centroamericano. Su nombre es Chatalía. Ella está colaborando con la cultura garífuna en Livingston. Muy buenos días. Mi nombre no es Chatalía, Achanti Crisanto. ¿La consulta, perdón? Vamos de nuevo. Corte. Chatalía. Achanti. Achanti. ¿Un nombre más fácil? El primero es Charam Achanti Crisanto. Charam Achanti. Si cambiamos el nombre le ponemos Cristina para que se vuelva más fácil. Achanti. Achanti. ¿Realmente no te lo pudiste aprender? Me está gritando en el oído. No sabe con quién está hablando, ¿verdad? Sí sabes quién soy, ¿no? Una mujer guapísima de nombre Achanti. Achanti. Ella nos visita del bello país de Nicaragua. En esta oportunidad ella viene a reflejar lo que es la cultura garífuna en Nicaragua. Muy buenos días. Discúlpeme, soy hondureña. Ey, ¿no se puede trabajar con él? Disculpa, soy hondureña. ¿Con ella no se puede trabajar? Chicos, soy del Ballet Nacional Garífuna de Honduras. Realmente soy de Honduras. ¿Qué me dieron los datos? Sí, tú, eso. Soy hondureña. Soy del ballet. ¿Qué me está diciendo ayer que es de Nicaragua y hoy de un día para otro cambió de país? Ese es el problema de invitar a gente extranjera porque viene ya con topes de... Ok, vamos de nuevo. Continuamos entonces con la entrevista que le estamos haciendo a esta bella mujer, Achanti, del país hondureño. Así es. Contenta entonces ella de ya haberla identificado bien de su país, ¿nos va a platicar un poquito de lo que es la cultura garífuna? Bien, como embajadora cultural vengo en representación de mi país, en representación de lo que es la etnia garífuna. Perdón, cortemos un segundo. Tienes que explicarle rápido porque no tenemos tiempo. Todo está saliendo excelente, pero sí necesito que me hagas el gran favor de... O sea, es masticar todo este chiquito solamente porque me dice mi jefe que es un problemita de aliento, ¿verdad? Muchas gracias. Eso es verdad. ¿Ok? De repente para la próxima podemos conseguir a una persona que sea de primera para que cubra bien el espacio y presentemos la nota importante. ¿Qué es la relación de los garífunas en Livingston? Me parece maravillosa y contigo mucho mejor. Parece un tono sarcástico. Totalmente sincero. ¿Por qué? Me parece que los medios de comunicación, ustedes como representantes de los medios de comunicación, deberían ser un poco más flexibles. Y estamos hablando de cultura. Y la cultura le permite a uno tener un poco de dignidad. Ok, perfecto, muchas gracias. Cortemos, muchas gracias. ¿Achanti? Mucho placer. Un placer. Igualmente. La mano, por favor. Se la debo. Se la debo. ¿Segura? Con mucha seguridad. Ok, Achanti. Bienvenida a Guatemala, esto es una broma de televisión. Nosotros somos... Todo es una broma, Achanti. Es mentira, no tiene mal aliento. Todo lo de Nicaragua, todo era mentira. Bienvenida, un aplauso para ella, por favor. Un saludo, pueblo bello. Con esta babosa. ¡ waż! ¡Fuera a ti! ¡Fuera a ti! ¡Fuera a ti! ¡Fuera a ti! ¡Gracias! ¡Fui!